Ya estoy en Namek. Es muy lindo Namek. Cuando no destruía Freezer. ¡Oh! ¡Y siempre me caigo! ¿Qué será? ¿Qué pasará este día? ¿Será misterioso? No sé. Ver a Vegeta, como está con Trunks y Bulma. ¡Chicos! ¿Dónde estaban? ¿Eh? ¿Chicos? ¡Ya! ¡Muere Goku! ¡Chicos! ¿Qué les pasó? ¡Cállate, inútil! Yo no te conozco, así que te voy a eliminar. ¿Pero qué demonios? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo puede ser eso? ¡Se volvieron malvados! ¿Qué pasó, papá? Esto es muy malo. ¿Qué hacemos? ¿Pero quién será? ¿Quién será el que lo está volviendo de su lado? ¡Ja, ja, 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 ja. he vuelto pero que no estás allá me comí a cojan no oigan miren gracias que freezer pero qué quieres es que no sé por qué pero luego y los amigos se volvieron enemigos míos igual nos pasó a nosotros eso que hacemos pues no sé tendremos que pelear para defender nuestra vida mira papá hay un clon de ti pero que volvió es blanco cu vamos a pelear despierta hermano qué estás haciendo quién crees que te quién crees que eres yo yo no tengo hermano soy el más fuerte de la tierra lo siento hermano ayúdenme ¡Vamos! ¡Eres muy fuerte! ¡MATARTE! ¡Ah, no! ¡Fallé! ¡Listo! ¡Te voy a ayudar, Freezer! ¡Android 16! Lo siento ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Voy a ir rápido! ¡No! ¡Te voy a ayudar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esto es por mi hermano! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Y esto es por todo lo que hicieron contra... ¡Él! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Jum! ¡Rápido! ¡Te voy a ayudar a Freezer! ¡Aaaaaaah! Pfff! ¡Pfff! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ahora solo quedamos Goku! ¡Y yo! ¡Nooo! ¡Pfff! 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 ¡Qué fue lo que pasó! ¡Ey! ¡Pfff! ¡Uuuh! ¡Va! ¡No, por favor! ¡No, hermano! ¡No, no, no lo hagas! ¡No! ¡Pfff! ¡Ay, qué bueno! ¡Vaya! ¡Corre! ¡No! ¡Por favor! ¡Banana! ¿Qué te pasa, Gohan? ¡Toma! ¡Esto! ¡Lo siento, Piccolo! ¡Lo siento, Vegeta! ¡Te odio, Fresla! ¡Sí! ¿Qué has hecho? He matado a tus amigos ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Pubsh 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 Settings Quer Car Ra Mlarda ¡Aaah! ¡Meaaah! ¡Aaah! ¡Psh! 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 ¿T-T-Tronx? Llega tiempo, ¿verdad? ¡Sí! Te libraste de las... de los poderes de Black Goku. Eso no importa. Reviví a los demás. Al que no pude revivir, es a mi papá. Lo poseí yo, Majin Buu. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Yaaaaah! ¡Lo siento, papá! ¡Psh! ¡Psh, psh, psh! ¡Psh! ¡Psh, psh! ¡Lo siento, que démoso! Es muy fuerte. Ah, al parecer eres malo ya. Ya no puedo contenerme más. Ahora estoy lado de Gokun. ¿Quién sigue? ¿Quién sí? ¡Ya! Continuará.